El Comité Municipal del Deporte en Orizaba realizará la sexta mini olimpiada con escuelas de nivel primaria y secundaria. Se realizó la junta informativa con directivos de escuelas en donde se les informó cómo se estará realizando la competencia. Así lo dio a conocer el coordinador del Comude en Orizaba, Marcos Hernández Hernández. Está convocando a escuelas de la mano con nosotros con Comude para poder realizar la sexta mini olimpiada escolar 2022, que será el 23 y 24 de marzo. Esta edición está considerada para primarias y secundarias. Por el momento todavía no podemos. Nos empezaron a buscar algunos preescolares, unos jardines, para querer participar. Pero bueno, sabemos que estamos arrancando de nuevo esto con una situación diferente. Hay que seguirnos cuidando y pues la mini olimpiada escolar seguirá caminando, seguirá dando resultados y apoyando al deporte. Dijo que las actividades deportivas se realizarán en el CDO Sur y esperan una buena participación de las instituciones educativas. La última participación que tuvimos en el 2019, que fue desde que se frenó la mini olimpiada por pandemia, tuvimos una participación de mil niños. O sea, eso para nosotros fue el máximo resultado que ha generado porque ha habido buena actividad, buena coordinación con las escuelas, instituciones educativas. Y en esta ocasión esperamos llegar a un 50%, te soy franco. Y si no fuera así, nosotros seguiremos tratando de seguir impulsando esto. En este momento comprendemos la situación, comprendemos a padres de familia, pero recordar que nosotros también estamos llevando las medidas sanitarias para que esta justa deportiva se pueda llevar a cabo de una manera sana. Invitó a quienes sean de Orizaba a poder inscribirse para participar antes del 19 de marzo. Antonio García, RTV, Más Deportes.